Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, Luis Miguel La serie, producción de Netflix sobre la vida del cantante Luis Miguel, cambiará su horario de estreno por el debate presidencial de México En lugar de debutar en la plataforma de streaming a las 21 horas, la serie se estrenará el 22 de abril a las 10 de la noche El cambio de hora se debe a que el primer debate de candidatos a la presidencia de México se transmitirá el mismo 22 de abril a las 8 de la tarde Posterior al estreno, la serie estará disponible en Netflix cada domingo a partir de las 9 de la noche, hora a México, se lee en un comunicado Telemundo en un Netflix transmitirá la serie para Latinoamérica y España, mientras que Telemundo la estrenará en Estados Unidos y Puerto Rico Luis Miguel, la serie, presenta la historia oficial de la vida del cantante, el propio Luis Miguel autorizó y supervisó esta producción El Universal, Rdlmb, 12 de abril de 18, de AW, calificar la nota, 0 rating, yo expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Y resultados de la encuesta